¿Qué es la experiencia de la empresa? Yo siento que esa quiebra nos aportó muchísimo para el futuro. Bueno, Dolores González era una gran anfitriona que a través de su ejemplo nos enseñó a servir, especialmente a servir con alegría. Era una persona que a través de sus recetas nos sorprendía y siempre sorprendía a nuestros invitados y era maravilloso verla, cómo llegaba de la cocina con esos manjares. Nosotros tenemos tres declaraciones muy fuertes porque creemos que las declaraciones marcan las acciones. Entonces tomamos una decisión y fue que no íbamos a considerar clientes a quienes nos visitaban, sino invitados. A partir de eso todo cambió. También decidimos cambiar el nombre o las declaraciones de puntos de venta por Oasis y también que las personas que recibían a nuestros clientes no fueran vendedoras, sino anfitrionas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!